Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal, bueno y como vieron el título del video de hoy Ya estamos tumbando todo Bueno y como vieron el título del video de hoy, yo les voy a contar cuál es mi rutina facial en las mañanas Así que señores, sin mastilación, vamos a empezar Bueno y como vamos a hablar de cuidado facial, pues yo vengo con mi cara totalmente limpia Entonces vamos a empezar hablando del limpiador Cuando usted se levanta en la mañana, lo primero que uno tiene que hacer a la hora de empezar a trabajar y a cuidar tu rostro Es lavarnos el rostro, ¿por qué? Porque todavía en tu rostro pueden quedar, bueno seguramente quedan residuos de todos los productos que te pusiste en la noche Es decir, tu crema, tu contorno, tu tónico, etc, etc Entonces en la mañana tenemos que retirar todo eso de nuestro rostro y obviamente hay que hacerlo lavándonos el mismo Entonces ahora mismo yo estoy usando este producto, esto es un gel que es de la marca de Balea Esto yo lo compré en Alemania y este me gusta muchísimo porque no es que solamente me limpia el rostro Pero me lo deja como muy suave y no siento la piel como tirante Porque yo tengo productos, he usado geles que son para piel seca Pero a la final cuando me limpio, o sea, termino de lavármelo y se está yendo el sol Ya empezamos con las nubes Ay no, que estrés Bueno, notarán un cambio de luces porque tuve que recurrir a los focos Porque el sol va y viene, va y viene y así no podemos grabar Entonces les decía que me gusta este gel limpiador Aparte de que me limpia el rostro, no me deja la piel tirante Otros productos que son incluso para piel seca Me dan ese efecto y eso es desagradable Entonces por eso es que he estado usando muchísimo este De hecho me queda por aquí Y no tengo otro, así que bueno, espero que me dure un poquito Bueno, lo siguiente señores es el agua micelar Este paso, bueno, tú lo usas si quieres o si no quieres no El agua micelar por lo general es perfecto cuando tú Después de desmaquillarte y lavarte el rostro Esto digamos que lo que hace es terminar de limpiar el rostro Llevarse los residuos que queden de maquillaje Pero en la mañana usted no tiene maquillaje, ¿verdad? Usted no tiene nada, usted tiene su cara limpia Yo igual y me lo sigo poniendo Porque el agua micelar aparte de desmaquillar También te va a ayudar a revitalizar tu piel y a descongestionarla Lo aplico con lo que es un disco desmaquillante Y bueno, les muestro que el agua micelar que estoy usando ahora A ver si esto quiere enfocar Es de la marca de Vifaz Entonces esta es la que he estado usando La verdad es que me gusta No me parece que es una cosa que tú digas fabulosa Aunque a mí el agua micelar por lo general No es algo que me parezca fabulosísimo Pero esta está bastante bien Lo siguiente, por supuesto, tiene que ser el tónico Y yo estoy usando dos Bueno, este últimamente lo estoy usando muchísimo Este es de la marca Yaya Es de la línea Akai Berry Esto es un tónico que también tiene ácido hialurónico Entonces, bueno, como pueden ver allí Dice ácido hialurónico Es antioxidante Este es perfecto para las pieles cansadas Y sensibles Entonces me está gustando bastante Pero señores, yo tengo que dejar de usar este Porque yo tengo que terminar este Que este es de la marca Esto es de la marca To The House Es de la línea Moistful Collagen Y mírenlo allí Este, como pueden ver Es un poquito más espeso Yo nunca había visto un tónico Como que no es tan tan líquido Por ejemplo, ustedes pueden ver este Esto es agua pura Pero este es más denso Me gusta Entonces yo lo que hago es que lo abro Y me lo pongo Me lo paso a toquecito por el rostro Y allí me lo dejo Porque ustedes saben que Uno de los pasos de la rutina De belleza coreana Es aplicarse siete veces tónico Pero como la economía, mi amor No está Como puede ponerse siete veces esto En la mañana Y siete veces en la tarde Pues yo agarro Ya con mi rostro limpio Me pongo Me empapo un poco el rostro Con este producto Este tengo que terminarlo No me puedo ir por el de acá Y que me gusta Pero bueno La realidad es que Lo estoy usando los dos Este lo estoy usando Tanto en la mañana Como en la noche Y este en la mañana Así que voy a seguir De serum Señores Ahora mismo Estoy usando como serum Este producto Que usted ve aquí Que es de la línea De Body Shop Estas son unas gotas De juventud Las llaman ellos Gotas de juventud Concentrada Esto es un producto Que es perfecto Para tu piel Porque Bueno Por lo menos Para las pieles secas ¿Por qué? Porque te hidrata La piel Te aporta Como esa luminosidad Y esa jugosidad Que tu piel necesita De hecho No me he puesto Porque He estado haciendo Con ustedes El paso Del agua micelar Y del tónico Pero no me he puesto Este Entonces vamos Entonces Esto es lo que yo hago Es bastante ligerito Esto es Voy a decir Que es líquido Pero también es como Lo siento Como un poco En gel Es bastante fresquito No es Nada desagradable La piel lo absorbe Bastante rápido Y esto yo me lo pongo También por el cuello Les digo Este producto Lo que va a hacer Es ayudar a tu piel A verse como Mucho más joven Como mucho más smooth Como más Como más firme Y más fresco Así que este Es el que estoy usando Por ahora Bueno Los siguientes productos Les voy a mostrar Unos cuantos Que estoy usando Como les dije Hace unos videos Atrás Estoy tratando De preocuparme más Por lo que es El contorno de ojo Nunca me he dejado De preocupar Pero siempre me he puesto Productos que también Sean para la cara Esto de ponerme Algo específico Para el contorno Lo he hecho Pero No como debería ser Entonces Estoy usando este Y otro Que no sé Donde se me metió Que es de vitamina C Este es de La línea De skin care De miden Y esto es un contorno De anti edad Anti arrugas Y es reestructurante Se los muestro allí No se va a ver nada No entiendo Que es lo que pasa Con esta luz Que no se ve nada Bueno les voy a poner Una foto por aquí Para que lo vean En específico Y este si Me lo estoy poniendo Tanto en las mañanas Como en la noche Yo no les voy a decir Ay yo veo una diferencia Fabulosa De que a la china Esto se ve fabuloso Esto ya está Esto no tiene arrugas Ni nada No Pero Si puedo decir Que noto la zona Menos seca Entonces yo trato De ponérmelo Sobre todo también aquí Porque uno dice Contorno de ojo mi amor Pero las paticas de gallo Es aquí que se forman Entonces yo me lo pongo ahí Y me pongo un poco Por arriba Dicen que A toquecito Con este dedo Se tiene que aplicar Con este dedo Porque este es el dedo Que menos fuerza tiene Entonces usted se lo pone Por ahí a toquecitos Para reactivar La sangre Por esa zona Mi amor Y la fabulosidad Está en ti Entonces Eso es lo que hacemos Ok Entonces vamos a seguir Bueno Los siguientes señores Que ya yo me pondría Yo tengo Ya me pasé el agua micelar Ya me puse el tónico Ya me puse Lo que estoy usando como cero Sería la crema hidratante Bueno También hay que ponerse El factor de protección solar Pero bueno Vamos a lo que es La crema hidratante Yo me estoy poniendo Esta Que se las he mostrado Por activa y por pasiva Esta es de Mercadona Es una crema Que me gusta muchísimo Aparte de que Esta también tiene Factor de protección solar De 12 Yo me pongo Mi factor de protección Que se lo voy a poner Por aquí Que es Bidin Que no lo traje Lo tengo en el baño Y no me voy a levantar Ahora para ir para allá Porque quiero terminar el video Bueno Como pueden ver Ya por fin Se está terminando Es una crema Que es densa Pero es Voy a decir Es densa y es ligera A la vez Tú agarrarla Tú puedes ver Que es bastante densita Pero al aplicártela Es bastante ligera ¿Ves? También puedes Lo que es graduar La cantidad De producto Que te pongas Y la verdad Es que me gusta Porque siento Que me hidrata Bastante la piel El otro producto Que estoy usando Es este Que es de la Niche Esto es una crema Que es de agua Esto dice que es una máscara Para las noches Pero yo muchas veces Se lo digo Me la pongo en la mañana Y listo Esta crema Como dice ahí Water Sleep Mask Como ya les dije Es para dormir Pero yo me la pongo de día Porque me aporta Muchísima agua al rostro Entonces bueno Ya ustedes pueden ver Que allí también la llevo Porque en las noches También me la pongo Y esta es la que nos vamos A aplicar En el día de hoy Es un gel Bastante fresco Y bastante ligerito Se absorbe rápido Y la verdad Es que es bien agradable Así que nada Estos son los productos Que estoy usando Ahora también Tengo que decirles Que es verdad Que yo me pongo Muchas mascarillas Me pongo las de Garnier Que son mis favoritas También estoy usando Esta de Glam Glow Que es la verde También me pongo Otras que son Del Dr. Peter Thomas Roth Si no me equivoco Y la verdad Es que me gustan O sea Yo busco mascarillas Que me den Hidratación Que me den Agua Que me le aporten Vitalidad A la piel Y se me olvidó Contarles Que también estoy usando Esta crema Que es de Caudalie Esta crema Es super 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 hidratante Me encanta Para las pieles secas Para las pieles secas La recomiendo Muchísimo Es de Caudalie Y la verdad Tengo que decirles Que ahora mismo Estoy bastante contenta Con la rutina Yo al tener la piel seca Es verdad Que tengo que estar Como mucho más tiempo Encima de mi piel Poniéndome cosas Hidratándola Tomando muchísima agua Señores Porque no solamente Es cuidártela Poniéndote crema También es cuidártela Teniendo una alimentación Que sea balanceada Y que te aporte nutrientes A la misma Porque no solamente Tenemos que cuidarnos De fuera Hacia adentro Sino de adentro Hacia afuera Y también tomar Muchísima Muchísima agua Sobre todo ahora Que estamos en verano Y usar protector solar Eso es indispensable ¿Para qué? Para que no nos salgan manchas Para que no nos salgan Ninguna consecuencia Por el sol Así que nada Hasta aquí el video de hoy Cuéntame que te pareció Dime si te gustó Si no te gustó Cuéntame cuáles son Los productos que tú utilizas En tu rutina facial También tengo que decirles Que estos son los que estoy usando ahora Pero yo siempre cambio O sea Bueno Ahora Quiero terminar esta mascarilla Pero después que termine Esta mascarilla O antes incluso de terminarla Pues agarro otra Y empiezo a ponérmela ¿Por qué? Porque mi piel se cansa Entonces esta ahora mismo Es la que estoy usando Por eso se las vengo a mostrar Y bueno También quería recordarles Que compartan este video ¿Para qué? Para que así nuestra familia Siga creciendo Y yo como siempre En la cajita de información Les voy a dejar Todos los links de interés A todas mis redes sociales Y recuerde Que si usted no se ha suscrito Que es lo que tiene que hacer En el botoncito rojo El que está ahí abajo Usted le da click Y se suscribe También al lado Es una campanita ¿Y para qué esa campanita? Pues para que cada vez Que haya video nuevo En el canal Le llegue la notificación Y como siempre les digo Usted y yo Nos vemos En el siguiente video ¡Chao, chao!